Es complicado, me gustaría hacer muchas cosas pero no me corresponde, no me corresponde. El de arriba es el que pone las cosas en su lugar y en el momento menos pensado. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver el mensajito que Melissa Club le manda también a través de las redes sociales a Jesús Barco. ¿Habrá sacado los pies de plato el señor? ¿Por qué habrá terminado la pregunta del millón? Tras confirmar su ruptura con Jesús Barco a través de un comunicado donde culpaba al futbolista de esta situación y en reciente entrevista a un diario local aseguró que jamás cuidaría a un hombre. Detrás de él jamás, por los únicos hombres que estaría detrás son de mis hijos. Melissa publicó en su cuenta oficial de Instagram un curioso mensaje que claramente estaría dirigido a su expareja. Cuando dañas a una persona, el destino se encarga de triplicar el dolor hecho. Las acciones se vuelven dolor porque todo gira, todo vibra y todo vuelve. El karma existe y lo que uno hace en esta vida, en esta vida misma se rinde cuentas y quien la hace riendo, llorando, paga. La chica de Chucuito ha compartido en sus historias en Instagram que se ha sometido a un cambio de imágenes. Ella ha asegurado que nada le quitará la sonrisa a partir de ahora. ¿Qué tal el año del dragón, no? ¿Qué tal el año del dragón? Yo no sabía que tu año era un año de separaciones, este, Berito. No, porque Berito es dragón. No, Fede, tú no. Es dragona. Ah, dragona. Eres... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!